¡Chao! Seguimos con esta magia de lo que es Piel de Luna de nuestro amigo Lounge y ahora estamos con el guitarrista que también forma parte de este regalo para todos los mexicanos y para todo el mundo acá europeo y todo este mundo multicultural que hay aquí en Madrid y queremos darle la más cordial bienvenida a Prel Vega. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por invitarme a participar. ¿Y cómo te sientes de ser parte de esta magia de lo que es Piel de Luna? Tocas precioso, ya te vimos ahí, no requintes que bueno, uno se queda así. Muchas gracias por los delobios. Pues bueno, el proyecto ya tiene, creo que ya dos años. Y bueno, y Piel de Luna, los dos chicos estamos promoviendo con el Lounge, los ecuases que somos nosotros. Y bueno, hemos tenido buena aceptación hasta el momento. Y bueno, estamos muy contentos por el concierto que dimos aquí por primera vez en la National Geographic. Geographic. Yo pensaba que iba a tocar al lado de unas arañas y víboras y todo esto. Pues de hecho están aquí al lado las arañas, las víboras y los encuadrilos, pero gracias a Dios que no tienen vida. Como lo tiene el disco de Piel de Luna y por supuesto nuestro bellísimo estado de Chiapas. Yo quiero agradecerte por todo lo que nos ofreciste esta noche y que nos digas también cuál es tu tema favorito del disco. Y qué es lo que más te llama para, o en qué piensas en estos momentos que estás tocando estas bellas reatintas, estas bellas melodías solos. Bueno, mi canción favorita del disco es sin duda hasta el final. De hecho, siempre el Lounge cuando damos un concierto siempre lo dice el público. Pues no sé, es un tema que me gusta, que está bien hecho en cuanto a composición y los arreglos están bien. También no los hice yo, yo he hecho los más arreglos en los temas inéditos, que en un otro disco de Lounge ya yo participé como arreglista. Ya. ¿Y cuál es la otra pregunta? Ah, que los, bueno, en cuanto a, bueno, yo casi siempre toco lo que es, ya lo que está escrito lo hago, pero hay momentos de improvisación, busco un balance entre improvisar un poco para que no suene exactamente como el disco. Claro. Entonces, bueno, y pues simplemente, que siento, pues, muchas cosas que no te puedo explicar. Vale, le das tu toque especial y creo que se refleja. Pues te agradecemos mucho, te pega, y pues bueno, dile a la gente que compre Piel de Luna. Muchas gracias, compran el disco de Piel de Luna, de Lounge, que es el disco debut. Gracias por la invitación. Gracias.